vale que tenemos aquí una estancia, aquí hay un libro, a ver no me deja leerlo vale lo que si tenemos aquí es una palanca vaya vaya un centauro tiene una lanza, para acá caballito, buena buena, buen viaje el que me han metido no se que haces, eso es, vamos a quitarnos primero los masillas mirad lo que hago con tus masillas, dos veces me ha cazado macho, muy rápido se pilla el calcio del vuelo joder, que ejecución, mira, mira, se ve hasta los sigadillos del centauro, increíble, tío vale, veo que tenemos que dar una buena vuelta mira, ahora si me deja leer el libro, esta es la ultima morada de Ares, el dios de la guerra caído vale, a ver esta palanca que hace vale, colocase ahí para que nos subamos, como si fuera un transporte, muy bien vale, hay que hacerlo más rápido, no pasa absolutamente nada a ver vale, estamos perfecto, espera, unos orbes, coge, coge vale, dale, 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 dale Gracias.